¡Suscríbete al canal! ¡Joda, joda, joda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero qué bonito! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Eso, verdad! ¡Fiesta, fiesta! ¿Dónde quedaron pasas promenas? ¿Dónde quedó nuestras pasiones? ¿Dónde quedó lo que vivimos? ¿Fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron pasas promenas? ¿Dónde quedó nuestras pasiones? ¿Dónde quedó lo que vivimos? ¿Fue tan solo una ilusión? Una ilusión que tú has vivido ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, 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 sí! Un saludo para José Zanapura y su amigo y su señora madonna de parte de su vida celeste. ¡Vámonos más! Sé que no quieres que digas que me digas nada que mucho me gusta que yo a ti te quiero porque no te sientes segura no te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón es amor sincero. Yo me pregunto si los besos que nos dimos cuando esta pasión era verdadero mirá caricia que nos dimos que te sientes el amor cuando tú me jurabas amor sincero. ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedó nuestra pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? fue tan solo una ilusión. ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedó nuestra pasión? ¿Dónde quedó lo que ya vivimos? fue tan solo una ilusión. ¡Una ilusión! ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedó nuestra pasión? ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¿Dónde quedaron cuantas promesas? ¡Vamos, gente linda de Cerrillo! ¡Baila, baila, baila! ¡Para la amiga Jessica! ¡Feliz cumpleaños, amiga! ¡Oye! ¡Baila, baila, Jessica! ¡Hola! ¡Y las gauchas lindas! ¡La gente linda de Cerrillo! ¡La gente linda de Salto Capitán! ¡Para las chicas, las Barbie! ¡La que empeñece en la carpa! ¡El amigo Chacarita Eléctrica! ¡Haciendo la fiesta, y haciendo la fiesta, y haciendo la fiesta! ¡Joda, joda, joda! ¡Y que siga la fiesta! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Y la huelita carpina con pulpo y tú lo sabes! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Siga, que siga la fiesta! ¡Ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, ya! ¡A vos, chico! Solo en mi habitación, mi tiempo se acabó, y lo voy a partir sin antes de decir mi confesión. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡A vos, chico! ¡A vos, chico! ¡Ay, ay, 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 ansia! Amor, ¡ay, ay, ay, amor! Te sigo amando Sin la gritación, mi viejo me acabó Y no voy a partir sin antes de decir mi confusión Dejo a mi cobalón, la de la eternidad La fue de una aventura, el covello de un amor Pero soy un cobarde, pero soy un cobarde No necesito dejarme decir razón Eran esos temores de un adolescente que quería perder Ay, ay, amor, te sigo amando Ay, ay, amor, te sigo amando Ay, ay, amor, te sigo amando Ay, ay, amor, te sigo amando, mi amor Te sigo amando, Jesús Con mucho amor Con, con Con, con, con Esa chacaricha Vamos, eléctrica Fuerza, 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 Jessy Baila, baila, baila Seguimos, seguimos, seguimos Bailando, bailando, bailando Y que sigan las fiestas Y que sigan las fiestas, bailando, bailando Los amigos de Cerrillo Los amigos de Villa Balcón colaborativos, quieran, bailando, 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 bailando Me dijeron que no irás para mí, en tu pasado me condena y quedará sufrir Incluso gracias a tus hombres, contame tu amor, que no se casen sin tener ninguna compasión Ay por favor dime que no me olvidarás, mi culita yo tan solo seré uno más Ay por favor dime que no me engañarás, en tu vida sin tu vida más que no te vas ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos compu! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me dijeron que no irás para mí, en tu pasado me condena y quedará sufrir Incluso gracias a tus hombres, contame tu amor, que no se casen sin tener ninguna compasión Ay por favor dime que no me olvidarás, mi culita yo tan solo seré uno más Ay por favor dime que no me engañarás, que tu vida significa más que los demás ¡Fuerza! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Haciendo el castillo! 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 ¡Hando el castillo! ¡Hando el castillo Baila con Julope, tú lo sabes Vamos, vamos, vamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Una alegría, una alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! No te muero por tenerte entre mis brazos Y que yo muero cuando estás en otros brazos Dicen que río cuando me dices un hombre Y sufro mucho cuando estás con otro hombre ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tenerte cerca pero lejos de mi amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tenerte cerca pero lejos de mi amor Dicen que vivo una locura apasionada Y que yo quiero ser yo y tu mirada Dicen que sueño con tenerte aquí en mi cama Pero despierto y yo no encuentro nada ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tenerte cerca pero lejos de mi amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tenerte cerca pero lejos de mi amor ¡Ay, qué dolor, como López! Prefiero tenerte lejos de cerca de mi amor Dicen que río cuando amé ¡Ay, qué dolor, como López! Dicen que muero por tenerte entre mis brazos Y que yo muero cuando estás en otros brazos Dicen que río cuando me dices tu nombre Y sufro mucho cuando estás con otro hombre ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tener que ser y cabrón lejos de mi amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tener que ser y cabrón lejos de mi amor Y sé que vivo una locura apasionada Y que yo quiero ser brillo de tu mirada Que tenga sueño con tenerte aquí en mi casa Pero despierto y luego no encuentro nada Y sé que hay que dolor, hay que dolor Tener que ser y cabrón lejos de mi amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Tener que ser y cabrón lejos de mi amor Oye, Copu López, prefiero tenerte lejos ¡Qué cerca de mi amor! ¡Ja, ja! ¡Oye, tía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, Augusto! ¡Oye! ¡Tu medida! ¡Oye, ha, juro! ¡Oye, uží! ¡Vamos Las chicas en la bailanda de llorar Con sentimiento Joda, joda, joda Y que siga la pista Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Uy, ya, chiquita bonita Bailando, bailando, bailando Y que suele Uy, ya, chiquita bonita Bailando, bailando, bailando Era mi amiga y lo amaba secretamente Era mi amiga y me abrieron que me contaba Era mi amiga y me ciencieron con mis miradas Porque la círcula que yo sentía y bailando estaba Era mi amiga y el suyo amor eso ya me contaba Noches en la cama de escudas yo no se lo imaginaba Era mi amiga y por qué vino lo que yo daría Porque ya no es así Hoy te recuerdo mi querida amiga Y hoy se ha llevado mi corazón Eso será noche y día Hoy no compré no maldita Pero hoy te quito la vida Solo me queda Ahora te recuerdo mi querida amiga De haberte amado Te amaré por toda la vida De haberte amado Te amaré por toda la vida Vámonos más Por haberte amado tanto amor Y te amaré por toda la vida Y te amaré para el resto de ti ¡Vamos Chacariza! ¡Eso eléctrica! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye amor! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Una alegría! ¡Una alegría! ¡Una alegría! ¡Una alegría! ¡Una alegría! Era mi amiga y yo la amaba secretamente Era mi amiga y me dolía lo que me contaba Era mi amiga y me bendecía con mi mirada Porque en ese hijo lo que yo sentía En mi lado estaba Era mi amiga y de sus amores ella me contaba Noches en la cama de ruedas yo no me imaginaba Era mi amiga y me cortaba lo que yo quería Porque ya no sabes No te recuerdo mi querida amiga Dios se ha llevado mi corazón Se lo chiría Hoy no comprendo mas Pero que me quito la vida Yo no te quiero dar Pero no te recuerdo mi querida amiga Y haberte amado Te amaré por toda la vida Y haberte amado Te amaré por toda la vida ¡Cúbra de Luchísima! ¡Cúbra de Luchísima! ¡Se acordeó! ¡Suena! 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 ¡Se acordeó! Seguimos y seguimos bailando 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 hay un saludo grande para Jessica a Maril de parte que esta escuchando la radio que esta linda que esta escuchando la radio también presente bailando un saludo grande bailando 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 locutor que siga la fiesta a ver donde estan los cintas de River las manitos arriba los cintas de River saliendo, saliendo, saliendo bailando 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 vamos, vamos, vamos la chica de la pianista una, una y pasitos y estilos que bonita sea la noche radiente como ninguna que bonita hasta la noche radiente como ninguna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la luz del caminante que va buscando fortuna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la luz del caminante que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Qué bonita está la noche, radiante y como ninguna Con su lucero brillante, por el flujo de la luna Con la luz del caminante, me va buscando fortuna Con su lucero brillante, por el flujo de la luna Con la luz del caminante, me va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós pelución 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 Seguimos, 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 haciendo la cumbia y haciendo la cumbia, recordando éxito, recordando la cumbia que hace bailar a toda la gente lista, fantástico llorar de fiesta, 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 bailando, 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 hoy y el gaucho, el pasito, que suene, que suene, vamos, 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 bailando, bailarina, vamos Y la casa está sola, compu, ¿qué hacemos? No Y ella está sola, solo está en la casa, desde que te fuiste, todo terminó La casa está sola, sin ti, solo está en la casa, mi amor, vende lo ruego, mi bien, vende por favor Oye, copulote, la casa está sola, hoy te pido, devuelva por favor Y la casa está sola, sin ti, solo está en la casa, mi amor, vende lo ruego, mi bien, 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 vende lo ruego, mi bien Vuelve por favor La casa está sola, mi amor Solo está la casa, mi amor Véselo luego, mi bien Vuelve por favor ¡Vamos, Nicela! Solita está la casa, Gris ¡Vuelve! ¡Vuelve por favor! ¡Avo eléctrica! ¡Y baila, y baila! ¡Y baila, baila la gente, Pizdira! ¡Que siga el pasito, Pizdira! ¡Que se les ativale, Rodrigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y dónde están los hinchas de Boca! ¡Porque los hinchas de Boca canta y dice! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Váinalo, bailalo, bailalo, bailalo! Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón, ay corazón No te vayas mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón No te vayas mi amor Y la chica de Bellavista Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón Ay corazón, no te vayas mi amor Ay corazón, ay corazón Ay corazón, no te vayas mi amor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay dale Seguimos, seguimos, seguimos con sentimiento, con sentimiento A seguir bailando, haciendo las fiestas, haciendo las fiestas Baila, baila, charlón Baila, un bueno chiquito movido Un bueno chiquito movido, bailando, 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 bailando Y que siga la fiesta acá con Quijano ¡Juego, juega, juega, juega! ¡Juego! ¡Juego! Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Tú sabes, nena, dile que es por ti me eche muriendo Por Dios te pido, mamacita, no me hagas sufrir Oye, mamacita, hoy te pido que ya no me hagas más sufrir Esta me pide jamás Una juega, una juega Y el saludo a los amigos Y ahora se corrió más que nada Muy eléctrica y más frito Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Tú sabes, nena, dile que es por ti me eche muriendo Por Dios te pido, mamacita, no me hagas sufrir Oye, con tu lópez Basta de hacerme sufrir por amor Con herida, con herida Oye, madre Bailamos, 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 bailamos Bailamos, bailamos, bailamos gozando de cositas ricas Y mueva, y mueva, 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 mueva Te digo que te muevas, mi amor Y que siga la vida Bailando Y pasito carpino Bailamos, 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 bailamos Oye, muequita ¿Quién suele que dice? ¡Ay, chacarita! Esta chacarita ¡Ay, ay, 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 ay! Aunque yo me encuentre lejos y el tiempo yo no olvidaré A mí se llego querido que el patrio rico me nací Ando solo por las noches pensando cuando irme a mi risa Para ver a mi viejita al cual me adhiero para abrazar Cuando me encuentro a veces solo por el camino Quiero a mi pago volver Porque en mi pago dejé toda mi vida Quiero a mi pago volver Porque en mi pago dejé toda mi vida ¡Vámonos más! ¡Ay, qué lindo volver a en tu pago! ¡Vámonos más! Aunque yo me encuentre lejos y el tiempo yo no olvidaré A mí se llego querido que el patrio rico no me nací Ando solo por las noches pensando cuando irme a mi risa Para ver a mi viejita al paladero y la abrazar Cuando me encuentro a veces solo por el camino Quiero a mi pago volver Porque en mi pago dejé toda mi vida Quiero a mi pago volver Porque en mi pago dejé toda mi vida ¡Oye, tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Alguien te apura! Y vamos a levantar el ritmo Y sube, y sube, y sube Rimo sube Y sube, y sube, y sube Rimo sube Y sube, y sube, y sube Rimo sube Y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube Rimo 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 sube Vamos, bailando, 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 bailando... ¡Y te sigo de la pista! ¡Muy tita, muy 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 tita! ¡Muy tita, muy tita, muy tita, vamos! ¡Tú lo sabes! ¡Ripo, ripo, mistito! ¡El ritmo de agua y el sol! ¡Uh! 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 Amazonas se corrió, Amazonas se corrió Todas las noches, todas las noches Y en tu cabeza se corrió, y en tu cabeza se corrió Todos los días, todos los días Que yo te una gallina, que yo te una cumbia Para que bailen, con alegría El cofi, feriño es todo mi vacío Para que bailen, con alegría ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Aira,ira, aira, aira, a either! ¡Ey, ey, ey! ¡Hay, hay, 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 hay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Firmaciones con promes! ¡Eso, con el plano! ¡Bailarín es el tronco! ¡Oye, Goku López! ¡Y ella! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos, Jessy, 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 Jessy! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, Jessy! ¡Biso, beso, beso, beso! ¡Oye, cumple de Jessy! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! 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 ¡El viento! ¡Fantástico! ¡Sonado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Con sabor a mantechón! ¡Aquí llegó! ¡Aboizo! ¡Ey! 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 ¡Ey a las vidas, bailando, bailando, juega, 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 voy a ver acá, que siu ni chico voy, 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 vamos, bailando, voy. ¡Woooh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Uh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ahhh! ¡Claro que va rico! ¡Vamos, sacaleza! Agua y sol 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 Agua y sol